Estás escuchando DJ Rajobos El sentido son tantas cosas que nunca he sentido Y tú tienes la culpa por ser la mujer que me llevó a enloquecer Vivo perdido en tu mirada y tú así como si nada No sé qué voy a hacer Yo me voy a enloquecer Vivo perdido y no te importa si mi alma no soporta Que no me quieras ver I just need to get it off my chest, yeah More than you know, yeah, more than you know You should know that baby, you're the best, yeah More than you know, yeah, more than you know I just need to get it off my chest, yeah Ya tra, ya tra, para serte sincero No hay mujer en el mundo entero Que yo quiera como te quiero solo tú, tú y tú y tú Tanto me equivocas de mi orgullo y no queda nada Todo lo que a mí me falta tienes tú, tú y tú y tú Vivo perdido en tu mirada y tú así como si nada No sé qué voy a hacer Yo me voy a enloquecer Vivo perdido y no te importa si mi alma no soporta Que no me quieras ver No me voy a enloquecer Más de lo que sabes te quiero Mi amor verdadero no puedo ocultar Desde que te fuiste te espero Mi amor verdadero quiero confesar I just need to get it off my chest, yeah More than you know, yeah More than you know You should know that baby, you're the best, yeah More than you know, yeah More than you know, yeah More than you know, yeah More than you know I just need to get it off my chest, yeah More than you know, yeah More than you know You should know that maybe you're the best More than you know, yeah More than you know